Este año que está culminando fue uno de grandes retos. Fue un año donde mucha gente perdió familiares, mucha gente perdió el empleo, muchos perdieron el empleo, familiares. Y esto causa un malestar en las personas horribles, la ansiedad, la tensión, la depresión. Y hoy quiero dirigir el programa a este tipo de eventos. ¿Qué cosas podemos hacer para aliviar el pensamiento, aliviar la cabeza caliente, esa sensación de ya no puedo más? Eso que es tan fuerte, que a lo mejor no puedo explicar con palabras, pero muchos de ustedes lo han sentido o lo están sintiendo. Pues bien, para eso existen muchas cosas espirituales. Y claro está, se trabaja el físico, se trabaja la materia, porque es la que siente, como ya había hablado anteriormente a través del perispíritu. El espíritu está recopilando toda esa información. Pero mientras eso sucede, usted lo vive, usted lo siente, a usted le duele. Y para eso, pues vamos a ver la primera obrita que tengo para ustedes, para calmar, para refrescar la cabeza. Cuando usted sienta que ya no puede más, que está muy agobiado, que ya no encuentra ni cómo pensar. Pues sencillo, usted va a buscar agua en el río. Va a buscar agua de coco. Por favor, no abra una lata de agua de coco Goya, porque eso es, tiene mucha cosa artificial. Si puede comprarle un coco, lo abre y saca el agua. Va a coger agua de lluvia. No necesariamente, para este trabajo tiene que ser agua de mayo. Puede ser agua de lluvia cualquiera. Le va a poner unas gotitas de corojo. Le va a poner cacao. Le puede rallar un poquito de cacao. Va a coger el arroz blanco, el arroz del paquete. Lo va a lavar y esa agua se llama agua de arroz. Es la agua que queda blanquita. Y le va a añadir leche. Leche cruda. Leche de vaca. Normal. Va a conseguir una guanábana, porque se requiere de fruta blanca. Pero no solamente la guanábana se considera una fruta blanca, también se considera blanca la pera y la piña. Aunque la piña es amarilla, es una fruta bien refrescante. Y eso va a ser excelente para esto. Usted va a ligar todos estos ingredientes y se va a lavar su cabeza tantas veces pueda, los días que pueda. Si lo puede hacer durante una semana, hágalo una semana. Si lo puede hacer tres días, pues tres días. Pero mientras más usted lo haga, más va a ir refrescando esa cabeza. Recuerde que la cabeza es la bóveda. Ahí va toda la presión. Ahí están todos los pensamientos. Ahí es donde todo llega. Ese es el final de la alcantarilla. ¿Ok? Así que vamos a trabajar con esta orita para calmar la cabeza. Vamos a ver otro tipo de obras. Como, por ejemplo, podemos hablar de... Bueno, pero para esto va a requerir que usted vaya donde un santero, una santera, un babalau. Que son los que están facultados para hacer este tipo de ceremonias. Y es la rogación de cabeza. Con una rogación de cabeza usted se va a sentir súper, súper mejor, súper bien. Cuando usted vaya a donde el santero o santera, su padrino, madrina, la persona que tenga de confianza o que usted conozca. Y usted le solicite una rogación de cabeza porque usted quiere alimentar su origen. Alimentar su cabeza y refrescar y limpiar toda esta sensación de angustia y de dolor y de tantas cosas, ¿verdad? Como ya habíamos hablado. Es importante que usted tenga presente que va a necesitar llevar... Hoy en día los cocos están saliendo medio rancios. Lleve cuatro cocos. Dos velas. Necesita algodón, algodón del que viene en rollo grande, no el de bolita, muy difícil para esto. Va a necesitar dos platos de losa blancos enteros sin diseño. Platos regulares. En losa, no pueden ser plásticos ni de cartón. Tienen que ser en losa. Va a necesitar cacao, va a necesitar cascarilla, va a necesitar miel. Hay quien utiliza agua bendita. Cuando tenga estos elementos, va y le solicita para que no pierda tiempo. Ya con eso, va a necesitar por lo menos media yarda de tela blanca para que le amarren todo lo que le van a amarrar en su cabecita. O un pañuelo lo suficientemente grande que le dé para aguantar todo lo que le van a poner en la cabeza. Y usted pueda dormir con eso. Es fundamental que duerma con la rogación puesta. El santero o la santera o el avalado le va a dar instrucciones de qué va a hacer con lo que va a haber dentro de los platos. Qué va a hacer con las dos velitas. Y qué va a hacer el día siguiente, cuando se levante con lo que usted tiene en la cabeza y con lo que tienen los platos. Así que ahí ya tiene otra. Eso se llama, para que lo entiendan en español, una rogación de cabeza. Es borieles da. Así que si está lejos, si usted quiere información de quién se la puede hacer, usted se puede comunicar conmigo al 735-4572 o al 939-238-3319. Y si está muy lejos, le conseguimos un santero, una santera, un babalado. Si es aquí en Puerto Rico o si es en Estados Unidos, vamos a hacer las gestiones para que le quede cerca. Esto se lo va a hacer en la tarde porque tiene que dormir con ella. Para que no tenga que estar todo el día incómodo, se la hace en la tardecita y se va a su casa que le quede cerca. Vamos a ver otra obra. Bien, muchos hemos hablado sobre amor. Hemos hablado sobre atracción. Hemos hablado de energías positivas al hogar mediante el uso de plantas medicinales. En el ámbito espiritual. Hoy ya estamos hablando de cómo refrescar su cabeza y liberar tensiones. Bien, pero también tenemos que hablar sobre cómo liberar la casa de esas tensiones. Porque si usted se despoja, usted se hace cosas y no le hace cosas a la casa, no le hace obra a la casa. Usted se está quitando las hormigas y se está sentando en el hormiguero. Ok, porque la casa es donde usted lleva todo. Por esto es que hay santeros, casas religiosas donde se entra sin zapatos y demás. Por eso y por otras razones. Bien, ¿qué podemos hacer para despojar la casa? Vamos a conseguir amonia. Vamos a conseguir creso. Vamos a conseguir benzina. Vamos a conseguir una planta fuerte, amarga. Si usted es palero o es un espiritista que tiene un buen muerto, yo le aconsejo que no utilice el espantamuerto. Esa hierba es como un poquito para algunos. Es un poquito tabú cuando son muertos. Pero puede utilizar el rompesar away, puede utilizar una planta espinosa como por ejemplo la pendejera. Puede utilizar vencedor, vencedor batalla. Una planta de esas, fuerte. Va a utilizar agua bendita. Va a necesitar hielo, un cubo y dos mapos. Ok, hay un agua de rosa o agua de flores. O mi cc. ¿Qué va a hacer con esto? El mapa que tiene en uso en su casa lo va a descartar. Ya ese mapa no sirve, no lo va a usar el mapa. Va con uno de los dos mapos nuevos, lo va a comprar baratito. Lo compra de dos pesos, tres pesos. Y con ese mapa va a pasar el primer mapa que va a tener. La ammonia, el creso, la benzina. Un poquito de agua bendita. Creso, la ammonia, la benzina. Agua bendita. Y el hielo. Bien. Una vez usted preparó su cubito. Con esa mezcla y fría. Y le añade la hierba. Ahí va la hierba, no es en el otro, es en este. En el primero. Va a empezar a mapear su casa. Con el mapa mojadito. No le exprima tanto. De atrás hacia el frente. ¿Ok? Mucha gente me pregunta. Ah, pero es que yo entro por la puerta del lado. Pero el frente de su casa es el mismo. Si no entra por el frente, pues abra la puerta ese día. Y la lleva hasta el frente. Porque esa es la entrada principal. Bien. ¿Cómo lo va a hacer? Usted va a pasar ese mapa. De los cuartos de atrás hacia la salida. En contra de las manecillas del reloj. Y usted tiene. Que hacer invocación. A su cuadro espiritual. Invocación a sus espíritus. A sus asistencias espirituales. Y le va a ordenar. A todo lo que esté fuera de lugar en su casa. Que si no pertenece ahí. Y no viene para bien. Se tiene que ir. ¿Ok? Eso es parte fundamental del proceso. Una vez usted llega afuera. Que cogió cuarto por cuarto. En contra de las manecillas del reloj. Diciendo todo lo que ya le expliqué. Que afuera usted derrame el agua. Quita el mapa que utilizó. Ese mapa no entra de nuevo a la casa. Pon el mapa nuevo. Espere que se seque. Para que también lo que usted pasó haga su función. Espere que se seque. Lo pasa mojadito. Pero espere que se seque. Cuando vaya a pasar el segundo mapa. Ese mapa va con agua de flores. Agua de rosa. Agua florida. Agua de lavanda. Alguna colonia. Yo le recomiendo agua de rosa. O agua lavanda. O florida. Al final usted lo hace con lo que usted quiera. Pero yo le recomiendo eso. Una vez esté seco. Va de nuevo a la parte de atrás. Y esta vez comienza a pasar el mapa. Pidiendo bendición. Pero esta vez a favor de las manecillas del reloj. En adelanto. ¿Ok? Preparando su casa de atrás hacia el frente. Para recibir todas las bendiciones. Y la espiritualidad. Los espíritus de luz. Que vienen a calmar su casa. Si quiere controlar más el ambiente espiritual en su hogar. Yo le recomiendo que si usted cocina todos los días. La cena o almuerzo y cena. Las comidas que haga. Las sobras. No las bote. Póngales en un plato. En el lado izquierdo. De la casa. ¿Ok? Eso tiene una razón espiritual. Muy bonita. Y eso. Calma muchísimo. Calma muchísimo. La casa. Así que ahí tiene. Otra horita. Para que vayan adelantando. Para este fin de año. Y el nuevo comienzo del año. Que ya en estos días. Voy a estar diciendo. Con qué se pueden despojar. Qué pueden hacer. Y dónde lo pueden conseguir. Ok. Pues espero que esto le haya servido de algo. Solamente le voy a dar. Tres. Cositas hoy. O cuatro. No sé. Anyway. Si me surge algo de aquí ahorita. Pues. Subimos otro más. Espero que sea de su agrado. No olvides suscribirte al canal. Darle like. Tocar la campanita. Para recibir todas las notificaciones. Y seguir creciendo un poquito. No lo sabemos todo. Pero compartimos lo poquito que sabemos. Que Dios me lo bendiga. Que todo le salga bien. Y que si están pasando por algún momento. Que Dios y los seres alivien su carga. Pero usted también ponga de su parte. No se quede pensando en lo mismo. Y vamos. Para adelante. Que la vida es una. Hay que vivirla. 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 Gracias.